Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo, oh mi amable Jesús, por María tu Madre Santísima. Mateo 5 del 1 al 12 Al ver tanta gente Jesús subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, porque Dios los consolará. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará a sus hijos. Dichosos los perseguidos, por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes, cuando los injurien y los persigan, y les digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy meditaremos del libro del tratado de la verdadera devoción, numeral 213 y 214. Los efectos maravillosos de la consagración total, el quien le es fiel. Persuadete, hermano carísimo, de que si eres fiel a las prácticas interiores y exteriores de esta devoción, las cuales les voy a indicar más adelante, participarás de los frutos maravillosos que producen el alma fiel. Primero, conocimiento y desprecio de sí mismo. Gracias a la luz que te comunicará el Espíritu Santo por medio de María, su querida esposa conocerás tu mal fondo, tu corrupción e incapacidad para todo lo bueno. Si Dios no es su principio como autor de la naturaleza o de la gracia, y a consecuencia de este conocimiento, te despreciarás y no pensarás en ti mismo, sino con horror. Te considerás como un caracol, que todo lo mancha con su baba, como un sapo, que todo lo empuñosa con su veneno o como una serpiente maligna que solo pretende engañar. En fin, la humilde María te hará partícipe de su profunda humildad y mediante ella te despreciarás a ti mismo. No despreciarás a nadie y gustarás de ser menospreciado. Segundo, participación en la fe de María. La Santísima Virgen te hará partícipe de su fe, la cual fue mayor que la de todos los patriarcas, profetas y apóstoles, y todos los demás santos. Ahora, que reina en los cielos, no tiene ya esa fe, porque ve claramente todas las cosas en Dios por la luz de la gloria. Sin embargo, con el consentimiento del Altísimo, no ha perdido al entrar en la gloria, la conserva para comunicarla a sus más fieles servidores en la iglesia peregrina. Por eso mismo, cuanto más te grajees la benevolencia de esta augusta princesa y virgen fiel, tanto más reaciamente se cimentará toda tu vida en la fe verdadera. Una fe pura que hará que no te preocupes por lo sensible y lo extraordinario. Una fe viva y animada por la caridad que te hará obrar siempre por el amor más puro. Una fe incomovible, como una roca que te ayudará a permanecer siempre firme y constante en medio de las tempestades y tormentas. Una fe penetrante y eficaz, que como misteriosa llave maestra, te permitirá entrar en los misterios de Jesucristo, las postrimerías del hombre y el corazón de Dios mismo. Una fe intrépida, que te llevará a emprender y a llevar a cabo sin titubear las grandes empresas, por Dios y por la salvación de las almas. Finalmente, una fe que será una antorcha encendida. Tu vida divina, un tesoro escondido de la divina sabiduría y tu arma omnipotente, de la cual te servirás para iluminar a los que viven en tinieblas y sombras de muerte, para inflamar a los tibios y necesitados del oro encendido de la caridad, para resucitar a los muertos y por el pecado, para conmover y convertir con tus palabras suaves y poderosas los corazones de mármol y los cedros del Líbano, y finalmente para resistir al demonio y a todos los enemigos de la salvación. La lectura bíblica de hoy, junto con el libro del tratado La verdadera devoción, nos quiere llevar a limpiarnos de todos nuestros pecados para poder llegar a Jesús por María, que reconozcamos lo que verdaderamente somos, no lo que creemos que somos. Pero si no nos anonadamos, nos hacemos nada, no podemos entender la grandeza del Señor, tenemos que bajarnos para que Él se note en nuestras vidas. Y cuando podemos entender quiénes somos, podemos actuar como verdaderos hijos de Dios. Y el Señor, junto a María, la medianera de las gracias, nos va otorgando todas las gracias para ser mejores personas, para poder evangelizar, para poder entender el verdadero mensaje del Señor, la alegría del Evangelio. Pero no lo podemos entender si estamos tapados con nuestras propias miserias, con nuestras propias mugres, que todos tenemos y que de a poco tenemos que ir sanando para que ellos reinen en nuestra vida. Y no sea más fácil el vivir, no se nos van a quitar las cruces, pero sí vamos a poderlas llevar de otra manera. Y el Señor nos va a ir otorgando dones, carismas y todo tipo de herramientas, nos va a ir limpiando, pero tenemos que hacer ese acto, esa entrega, a no nadarnos, estar llamados a vivir en la pobreza, pero no solo material, sino en la pobreza espiritual, que es lo que le importa al Señor, un corazón contrito. ¿Cuál es el propósito para hoy? Vamos a meditar la lectura que hemos leído, así como el libro del Tratado de la Verdadera Devoción, y vamos a meditar esa palabra que tanto nos llegó al corazón. Y vamos a hacer un acto de entrega, vamos a buscar en nuestro hogar algo que nos importe mucho, que nos guste mucho, y lo vamos a donar, aunque nos moleste, aunque nos parezca un objeto que es caro, no importa, lo vamos a regalar a una persona, vamos a sacar eso que más nos importa, que tanto nos cueste, y lo consideramos hermoso para nosotros. Y si no es un objeto, que sea algo nuestro de corazón. Entreguemos al Señor nuestro defecto. Si nos cuesta callar, pues haremos todo el día silencio. Si nos cuesta establecer un diálogo con una persona que nos molesta mucho, vamos a tratar de hablar con esa persona, ser corteses, amables con esa persona, hacer las paces. Vamos a entregar eso que tanto nos cuesta. El propósito de hoy es entregar eso que nos cuesta. Por eso a través de la palabra le vamos a pedir al Señor que nos indique cuál es la entrega que hoy tenemos que hacer, sea una situación personal, espiritual, o tal vez de un objeto. ¿Qué es lo que hace que un pecado sea más grave que otros? Bueno, pues aquí tenemos que distinguir en el pecado mortal y el pecado venial. Es decir, cuando yo hago algo grave delante de Dios, estamos hablando de un pecado grave, un pecado mortal. Es decir, aquel pecado que corta mi amistad con Cristo. Aquella ofensa que es una ofensa directa a Cristo. Porque todo pecado, como decíamos, es una ofensa al Señor, una ofensa a Cristo. No es una ley, no es simplemente a una persona que también ya es grave. Entonces, aquí la diferencia está en el objeto, es decir, en aquel acto que estoy haciendo hacia, en este caso, a una persona. Puede ser una falta leve, pecado venial. Pues, como puede ser, no sé, tener un pensamiento que te pasa por la cabeza y que te das cuenta y lo mandas al bote de la basura. Un pensamiento que no te ayuda a construir, que estás pensando probablemente de un amigo tuyo, un compañero, te das cuenta de que eso no te sirve porque es un amigo tuyo que te aprecia y que tú aprecias y que por tanto lo desechas. Podemos decir que ahí si no hubo un pleno consentimiento, bien, pues, pecaducho, un pecado venial sin mayor problema. Pero, si tú a esa persona que vamos a suponer te ofendió antes por lo que sea, tú vas y le gritas, le dices, o es más, quizás hasta la golpeas, ahí ya estamos hablando de un pecado ya mortal porque estás agrediendo a un prójimo, estás faltando a la ley máxima del Evangelio que es la caridad, la caridad, la caridad y el respeto en este caso a la persona. Cuando hay una ofensa formal, cuando hay una palabra hiriente o puede haber hasta un golpe, odio, palabras, golpes, entonces, sí, estamos hablando ya de algo serio, algo grave y ahí estamos viendo entonces la distinción de un pecado grave y un pecado leve. Un pecado mortal sabemos que nos corta la amistad con Cristo y para poder restaurar esa amistad tenemos el sacramento de la confesión. Un pecado, vamos a llamarlo venial, pues digamos que es una como interferencia en la comunicación con Cristo, que si tú buscas sintonizar la onda en tu radio siguiendo la imagen de la interferencia, pues puede ser que restituyas y no haya pasado nada, sigue tu comunicación con Dios, la interferencia no pasó a menos o no pasó a mayores, más bien. Es el pecado venial, le pides perdón a Jesús, agua bendita, un acto de contrición, una oración de perdón en concreto antes de la misa y adelante, el pecado venial se va, así se va, pero el pecado mortal no, entonces tenemos que darnos cuenta de que según sea la gravedad tenemos que saber hacia dónde tenemos que acudir para poder una vez más encontrarnos con el amor de Cristo en nuestra vida. oraciones que se rezarán durante los 12 días preliminares ven espíritu creador visita las mentes de tus siervos llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste tú que eres llamado paráclito don de Dios altísimo fuente viva fuego amor y unción espiritual tú septiforme en el don dedo de la paterna diestra tú auténtica promesa del padre que enriqueces las lenguas con palabras enciende lumbre en los sentidos infunde amor en los corazones corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo rechaza más y más lejos al enemigo concede prontamente la paz yendo así tú delante como guía evitamos todo mal haz que por ti conozcamos al padre y conozcamos también al hijo y por ti espíritu de entrambos creamos en todo tiempo adiós padre sea la gloria y al hijo que entre los muertos resucitó y al paráclito por los siglos de los siglos amén salve estrella del mar madre que diste a luz a dios quedando perpetuamente virgen feliz puerta del cielo pues recibiste aquel ave de labios de gabriel ciméntanos en la paz trocando el nombre de eva suelta las prisiones a los reos da lumbre a los ciegos ahuyenta nuestros males recábanos todos los bienes muestra que eres madre reciba por tu mediación nuestras plegarias el que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo virgen singular sobre todos suave haz que libre de culpa seamos suaves y castos danos una vida pura prepara una senda segura para que viendo a jesús eternamente nos gocemos gloria sea a dios padre honor a dios altísimo y al espíritu santo a los tres un solo honor amén proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humildad de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí y su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación sobre los que le temen él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos acogió a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén